Hola, profe de idiomas. Soy Oscar Ortega, confundador de Didactas.com y te quiero hablar de esta nueva experiencia que estamos preparando en nuestra plataforma, que es la red de Emprende Profes Didactas. ¿Qué es esta red? En Didactas hemos creado desde el principio conferencias, vídeos, webinarios para profes que tienen o quieren tener su propio negocio de enseñanza online. Ahora queremos dar el siguiente paso. Es decir, reunir un grupo de profes que de verdad quieren avanzar con su propio proyecto. Para eso ha nacido la red Emprende Profes Didactas. Se trata de una comunidad de apoyo, de acompañamiento, de orientación que nos servirá para poder ir dando esos pasos que necesitamos para ganarnos la vida como profes por nuestra cuenta, pero que por una u otra causa nunca conseguimos. Lo que queremos es que participando en esta red consigas tus objetivos sin tenerte que sentir a solas. Que cuando tengas un bloqueo mental o un desánimo, cada vez que necesites tomar una decisión o resolver una duda, hay alguien para darte eso que necesitas. Bien porque ya pasó por la misma situación que tú, bien porque tiene una opinión que darte con un punto de vista interesante. La red Emprende Profes Didactas se trata, por tanto, de un lugar de solidaridad entre Emprende Profes. ¿Y cómo vas a conseguir esto? Esta red va a basarse sobre todo en dos cimientos. Por un lado tendremos el canal de Discord. Discord es una plataforma dirigida a la comunicación intergrupal que es maravillosa porque permite la división en canales diferenciados por temas y donde se puede generar conversaciones independientes de texto, audio o vídeo. Todo esto ayuda a que la comunicación sea más fluida, pero sobre todo más organizada que en cualquier otra plataforma. Y la plataforma de Netflix, claro. El otro cimiento será el encuentro mensual vía Zoom, donde durante 60 o 90 minutos debatiremos opciones, resolveremos dudas si las hubiese, o daremos diferentes consejos e ideas sobre temas que hayan podido surgir en las semanas anteriores. Este encuentro, por cierto, se quedará grabado. Pero además, mientras formas parte de esta red, tendrás acceso a todos los contenidos premium de Didactas, incluyendo, por supuesto, aquellos relacionados con Ser Emprende Profes. También podrás sugerir, ver y pedir, dentro de una red, nuevos vídeos que pueden ir surgiendo a través de la interacción en nuestra comunidad. ¿Cuánto costará? El precio no va a ser un problema, porque lo único que debes hacer para inscribirte en la red de Emprende Profes Didactas es tener una cuenta premium en Didactas. Mientras seas premium, seguirás perteneciendo a la red. Tan simple y económico como eso. Te recuerdo que actualmente el valor del plan premium es más o menos 9 euros por mes. 9,97 dólares por mes. ¿Y quién dirigirá esta comunidad? Yo, Óscar Ortega, seré el encargado de organizar, guiar esta comunidad, participando también como uno más. Porque, además de ser uno de los cofundadores de Didactas, soy profesor desde 2009 y exclusivamente online desde 2012, pero, sobre todo, llevo ayudando y asesorando a una buena cantidad de profes a poner su negocio de enseñanza en marcha desde 2015. Por otro lado, además de coorganizar conferencias y eventos en Didactas, he participado en varios proyectos educativos y actualmente soy el creador de una revista para estudiantes de español. Así pues, te animo a que no dejes pasar esta oportunidad de formar parte de una comunidad solidaria, donde cada persona aportará su experiencia y conocimientos para ayudar a otras a alcanzar sus metas. Si quieres llevar tu proyecto de enseñanza online al siguiente nivel, inscríbete hoy mismo en la lista de espera de la red de EmprendeProfes Didactas. Espero verte muy pronto en nuestra comunidad.